Hace ya un tiempo, publiqué este video en mi canal haciendo un juego sobre los Skibid y Toilet, el cual, sorpresivamente, obtuvo un muy buen recibimiento, superando las 300.000 vistas en muy poco tiempo. Así que tras dicho éxito, he decidido que iba a actualizar el juego añadiendo las cosas que ustedes me pidieron en los comentarios. Así que no partamos más el tiempo y pasemos a leer sus ideas. Falta la música de Skibid y Toilet. Ok, realmente el juego sí tiene la música de Skibid y Toilet mientras jugamos, pero tuve que hacerlo en los ajustes a la misma para evitarme problemas de derechos de autor. Sé que la canción de Skibid y Toilet es un mix que está protegido por copyright, de forma tal que si pusiera la canción completa en mi juego, podría meterme en problemas legales. Y lo que se me ocurrió fue utilizar esta guía que lo que hace es tomar una canción y separar la voz de la base, de esta forma quitando la parte con derechos de autor de la rola. Pero el resultado final no es tan bueno, ya que la canción no termina de encajar con el gameplay, y todo se siente muy vacío en general. Así que decidí que el juego necesitaba una buena canción. Tome mi guitarra, conecté el amplificador y... Nah. La verdad es que soy un inútil y no sé componer nada aún. Y como todavía necesitaba una canción para el juego, decidí recurrir a Fiverr. Fiverr es una plataforma en línea que facilita la compra y venta de servicios digitales. Ya sea que estés buscando servicios de diseño gráfico, redacción, programación, marketing digital o cualquier otra cosa, Fiverr es el lugar perfecto para encontrar expertos en cada campo. Así que me venía como anillo al dedo, ya que aquí podría conseguir a alguien que me compusiera una canción para el juego. Por suerte, no demoré mucho en encontrar a alguien que me ayudara. Contraté a este güey que muy amablemente me compuso una canción de estilo rock basada en el tema original de Skibi y Toilet. Y en tan solo 3 días ya tenía la canción en mis manos, la cual, por si se lo preguntan, es la que están escuchando de fondo en este video. Y se las dejaré unos segundos para que la aprecien bien. Amigo, está brutal. Así que ahora, esta será la canción oficial que sonará de fondo durante la partida. Vamos con el siguiente comentario. Se ve bien chido el video, pero te doy una idea, que tengo un botón para jugar en primera persona. La verdad es que el modo en primera persona es una idiota, y algo que por algún motivo no se me había ocurrido añadir al inicio. Así que pongámonos con eso. Lo primero que hice fue ajustar la posición de la cámara, poniéndola en la misma posición que la cabeza del personaje. Pero había un problema, y es que al cambiar la cámara en primera persona, la cabeza del personaje no se estorba en la visión. Y tenemos que arreglar eso. La solución fue muy simple, ya que simplemente escondí la cabeza del jugador cuando se cambió la perspectiva en primera persona. Y de esa forma, el modo en primera persona ya funcionaba. O bueno, más o menos, ya que el apuntado manual no funcionaba. Así que tras hacer unas correcciones y ajustar el desplazamiento de la cámara, logré hacer que se pueda apuntar en primera persona, y la verdad es que el resultado me dejó muy satisfecho. Pero bueno, pasamos al siguiente comentario. ¿Puedes añadir más mapas? La verdad es que desde el primer momento en el que hice este juego, consideré en añadir más mapas. Así que hoy me voy a dar la maña de hacerlo. Me fui al Epic Store, y elegí este asset de una ciudad pequeña, el cual quedaría genial como un nuevo mapa para el juego. Importé este nuevo mapa del juego, y es que amigo, se ve increíble. El nivel de detalle es impresionante, con charcos, props, vegetación, y muchos objetos en buena resolución, que añaden un plus de inmersión al juego. Así que con el nuevo mapa importado, pasemos al siguiente comentario. ¿Puedes hacer uno para Android? Así como este comentario, me llegan muchos por día preguntando lo mismo. Y no solo en este video, sino que en prácticamente cualquier video que subo, siempre hay alguien preguntando si sacaré una versión para Android. La realidad es que esto es prácticamente imposible, ya que como sabrán, mis juegos están hechos en Unreal Engine 5, un motor que no fue pensado desde sus inicios para hacer juegos en plataformas móviles, como Android, por ejemplo. Y digan lo que quieran, pero Fortnite en Android corre como el culo. Hasta en un gama alta corre mal. Y eso que el juego está hecho por la propia Epic Games, los creadores del Unreal Engine. O sea que ni los propios creadores del motor fueron capaces de optimizar bien su propio juego para Android. Menos lo voy a hacer yo solo. Teling. Literalmente, si portiera el juego de Skibby Toilet a Android, haría explotar sus celulares. Así que lo siento chicos, pero dudo que algún día pueda sacar alguno de mis juegos para Android. Dicho eso, pasemos con el siguiente comentario. Me gustaría que agregues un modo multijugador para el juego. Estaría muy bueno. Ok, el multijugador es algo que tarde o temprano me iban a pedir que añadir al juego. Y tiene todo el sentido del mundo, ya que este tipo de juegos se disfrutan mucho más entre amigos. Así que tocará implementarlo. Y después de un buen rato de estar haciendo ajustes al código, finalmente logré replicar correctamente al jugador que nosotros controlamos. Desde el movimiento hasta el cambio de armas. Soporta hasta 4 jugadores simultáneos, y aunque evidentemente aún falta pulirlo aún más, así como está, ya es funcional. Siguiente comentario. Bro, yo le cambiaría la animación de daño porque los Cameraman no tienen sangre, sino circuitos. Y es cierto, ya que en el lore de Skipper y Toilet, los Cameraman no son humanos, sino robots. Por lo tanto, no tiene sentido que la pantalla se enrojezca cuando te hacen daño. Pero, no creo que sea una buena idea remover este efecto, ya que universalmente se entiende que la pantalla roja es un indicativo de que te queda poca salud. Incluso en videojuegos donde el protagonista también es un robot, como en Metal Gear Rising. Entonces, para complazarlos a todos, se me ocurrió algo mejor. Fui a Google y busqué un overlay de cristales rotos en formato PNG. Descargué estas 4 imágenes y creé un widget adicional en el que se elegiría aleatoriamente una de las 4 imágenes de cristales rotos, para ponerlos enfrente de la pantalla del jugador cada vez que suframos daños. El efecto de rotura duró unos segundos para luego acabar desvaneciéndose, y la verdad es que se ve muy bien. Así que con eso terminado, vamos al siguiente comentario. Un detalle que puedes poner es matar a los Skipper y Toilet tirándoles de la cadena, y esta idea la verdad es que es muy buena, ya que si estuvieran atentos a los episodios de Skipper y Toilet, sabrán que una forma muy efectiva de deshacernos de ellos es jalándoles de la cadena. Así que rápidamente me fui a Blender y comencé a modelar una especie de cadena simple. Me llevé este modelo Unreal y me puse a hacer un material de color rojo por variante, el cual se lo añadiría a la cadena. Luego añadí en la cadena la parte posterior del Skipper y le agregué una pequeña caja de colisión. Dicha colisión serviría para detectar si el jugador te patrocia la cadena, y en dado caso eliminar automáticamente al Skipper sin importar la cantidad de salud que tuviera. Así que habiendo terminado eso, pasemos al siguiente comentario. Los Skipperys, aparte de una gran sonrisa, tienen los ojos bien abiertos. Y la verdad es que no sé cómo se me pasó esto, ya que cuando modelé al Skipper en el primer video, solamente pensé en hacerle su gran sonrisa, pero me había olvidado por completo de los ojos. No desaproveché la oportunidad y comencé a modificar la malla del modelo, abriéndole los ojos de forma exagerada, y por Dios, no me había dado cuenta de lo perturbador que se ve así. Finalmente reimporté el modelo al motor, y así es como se vería in-game. Habiendo terminado este añadido, pasemos al siguiente comentario. Te recomiendo que añadas un cambiador de Skins, por ejemplo un Speakerman. Aprovechando que anteriormente ya habíamos añadido un modo multijugador al juego, creo que es muy oportuno añadir también diferentes Skins, para así distinguir mejor a los jugadores. Pero honestamente no tenía muchas ganas de ponerme a modelar Skins para el juego, así que nuevamente recurrí a Fiverr para solucionar esto. Y luego de buscar un poco, acabé decidiéndome por contratar este servicio, el cual se encargaría de modelarme dos Skins adicionales para el juego, siendo una del Speakerman más básico de la serie, y el otro siendo un TV-man. Y fue tan fácil como describirle al artista el aspecto de ambos personajes, además de adjuntarle algunas imágenes de los personajes, para que el artista pueda usar como referencia. En vida del pedido y en cuestión de unos días recibíamos modelos con una calidad de modelado sobresaliente, y rápidamente los importe al motor. La verdad es que el resultado in-game es sencillamente asombroso, así que con este añadido listo, pasemos al siguiente comentario. Si pudiste recomendar algo, un jefe en cierta soleada sería brutal. ¡Muy buena recomendación Rux! ¡Maldita sea! ¡Vamos a hacerlo! Estuve pensándolo un poco y acabé decidiendo que un buen jefe para el juego podría ser un Skibir gigante con tres cabezas en lugar de una, como el que se ve en uno de los episodios. Así que para eso me fui a Blender y modelé este Skibir de tres cabezas, al cual también le hice una animación de ataque, en donde remete con todas sus cabezas contra el jugador. Luego lo puse en el mapa, pero probándolo, me di cuenta de que le faltaba algo a este jefe como para que podamos llamarlo jefe como tal. Así que le hice unos ajustes, como añadir su boss bar en la pantalla cuando el jefe aparezca, aumentar su salud para hacerlo más resistente, aumentar el daño para que el jefe sea capaz de matarte con tan solo dos golpes, entre otros añadidos. Pero además, me tomé la molestia de regresar a Fiverr para comisionarlo en la canción más hermosa de antes, y el muy crack me acabó entregando esta última canción, la cual suena cuando spawneé el voz Skibir, y es justamente la que están escuchando de fondo en este momento. Na 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 na, este tipo es un genio. Así que finalmente, el jefe del juego ya estaba terminado. Ya por último tocaba subir el juego a mi página Nichio, pero me di cuenta de que el juego no tenía un logo oficial aún, y como yo no tengo ni una mínima noción sobre el diseño de logotipos, decidí que sería una buena idea recorrer una última vez más a Fiverr. Acabé encontrando este anuncio y le pedí que me haga un logo para el juego. Le describí cómo quería el logo, y en tan solo unos días acabé recibiendo este increíble logo, junto con el archivo de vectores, para editar la imagen a mi gusto. Un excelente servicio, la verdad. Añadí el logo a la página Nichio del juego, y con eso último, finalmente, el juego ya estaba terminado. Muchas gracias a Fiverr por patrocinar este video. Recuerden que siempre que necesiten contratar algún servicio, pueden contar con Fiverr para ello. Pero, en fin, recuerden suscribirse, ya que nos falta poco para llegar a los 100.000 suscriptores. También pueden pasarse por mi canal secundario, unirse al Discord del canal, y seguirme en Twitter e Instagram. Dale en los ágil. No se olviden tomar la chocolatada, y nos vemos en la próxima. Nos vimos.